... Sucedió en la localidad de Contamana, Ucayali. Miembros del ejército peruano y policía nacional allanaron un local que funcionaba como peluquería Unisec. Dentro del mismo, fueron sorprendidas varias personas entre trabajadores y clientes. Los estilistas laboraban con total normalidad pese a la prohibición del decreto supremo que ordena el aislamiento social obligatorio. Al llegar, los miembros del orden pidieron al propietario colaborar, pero este se negó. El estilista hizo caso omiso al pedido de los miembros de las Fuerzas del Orden, por lo que procedieron a hacer lo que la ley man. Acompáñanos, ahora sí, por primera vez. Acompáñanos. Señor, por segunda vez. Segunda vez. Acompáñanos. Señor, no, tenga la movilidad, por favor. ¿Sí? No, no, no. Yo solo puedo ir. El señor va a ser procesado por violencia y resistencia a la autoridad. ¿Ya? Resistencia a la autoridad. Pero, pero, ahí está abajo. Tú, está por ahí. No, está por ahí. No te hagas, no te hagas. No, no, no. Retreten a ti. Te loco. Yo tengo que inmodar. Pero, no, no. Suelta, voy a ir. ¡Ay, ay! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay! Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, no, no, no vaya, hazlo, hazlo. Ay, no, no vaya. Siéntate. Seguí, siéntate. Siéntate. Suéltate. Siéntate. Siéntate. Suéltate. 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 No te lo soltás. Súbe. Súbe, suéltate, sigue esperando. Súbe. Poso, suéltate. 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 ¿Sabes cómo estás amado? En Marrocado fue trasladado hacia la dependencia policial de la localidad. Sube, 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 sube.